Bueno, nosotros estamos el día de hoy, 27 de enero, iniciando un programa de actividades que tenemos ya en acuerdo con todos los trabajadores del Centro de Salud por el aniversario que es décimo noveno, al igual que el Distrito de Casa Grande. Entonces, dentro de esas actividades nosotros queremos que la población pueda también ver que somos una institución que nos preocupamos también por la salud de la población. Entonces, dentro de esas actividades, el día de hoy tenemos un campeonato de fulbito y de volei, que son los participantes de todos los centros de salud de la OESA de Escope y algunas instituciones que hemos invitado acá del Distrito de Casa Grande, como la Municipalidad y algunas otras instituciones para el día de hoy. También nosotros, así como todo trabajador tiene derecho a poder tener una recreación, el día domingo 29 vamos a viajar a Acuapar, Chiclayo, un lugar donde también queremos salir de todo este estrés en que estamos en el trabajo. Y hemos organizado para la salud de la población, y en eso quiero incidir, una campaña integral para el día 2 de febrero, en donde se va a ver ahí con respecto a todo lo que es medicina, obstetricia, odontología y enfermería. Con respecto a lo que es medicina, vamos a hacer pruebas bioquímicas, como llámese el colesterol, triglicéridos, glucosa, para poder descartar personas que tienen diabetes y personas que tienen, por ejemplo, hipertriceridemia o una presión alta. Todo eso se puede descartar con estos exámenes, porque todo esto te puede llevar a un infarto u otras cosas, cuando las personas no se hacen estos exámenes. Entonces, para todos los pacientes con SIS, todo esto es gratuito. Pero también hemos considerado acá en una reunión que hemos tenido, para las personas particulares no se les va a cobrar consulta, porque la consulta está a 8 soles, y el examen que está a 25 soles se lo ha bajado a 5 soles. Es decir, 5 soles por colesterol, 5 soles por triglicéridos y 5 soles por glucosa, es decir, solamente 15 soles. Entonces, esa es una invitación que se le está haciendo a toda la población de Casagrande, que no tiene SIS, de poder descartar si es diabético o tenga una presión alta, y puedan prevenir en el futuro cualquier problema cardiovascular. Eso, y aparte de eso también, dentro de estas actividades, a través de la empresa Casagrande, que nos está apoyando, nos está donando también la pintura para todo el centro de salud. Entonces, tenemos un día también para poder hacer limpieza, un par de días para poder pintar todo el centro de salud. De repente, no va a ser dos días, pero en el transcurso de estos días se va a estar haciendo esa limpieza de la infraestructura, porque es tiempo que no se pinta el local. Yo hago una invitación a todos los que están afiliados al SIS, que se vengan a esta campaña de salud, van a resultar muy beneficiados, todo es gratuito, y también a los que no tienen este programa del SIS, que puedan venir, los costos van a ser muy bajos, y les insto también que puedan asegurarse, para que de esa manera puedan tener también el beneficio de los que tienen SIS. Gracias.